Uy, se te cae el chupete Yo soy Nuria de Nadur Hola que tal En mi ultimo video subi una experiencia de compra en estas paginas web que aparentemente venden unos bebés rebón super bonitos y muy muy baratos Ok Y a raíz de este experimento pues hubieron muchisimos comentarios bastante variopintos, la mayoria de ellos de gente comentando Oye, es que a mi tambien me estafaron O gente a la que a mi casi me estafan Bueno, realmente me he dado cuenta que es un tema para ahondar muchísimo, podría hacer muchos videos, así que like si queréis que haga toda una lista de reproducción de videos de este tipo, porque no solo es Kiki Rebón, la pagina donde hice el experimento, donde se venden estos muñecos, sino que se venden en muchas plataformas, algunas de ellas muy conocidas Pero hoy estoy aquí para resolver una de las dudas mas frecuentes y es que me habéis comentado tanto en el video de Youtube como en TikTok claro que vamos a comprar estos productos y es que no tenemos poder adquisitivo para comprar un bebés reborn de verdad, de los caros como no vamos a comprar esto es que igual en el otro video hablé demasiado eran como 30 minutos de video pero lo resumí un poco en una parte del video y aquí lo voy a explicar bien solo esta parte, o sea como comprar un bebé reborn barato sin que salga muy caro ya me entendéis o sin que de miedo bueno, en primer lugar podrías crearte tú mismo tus bebés reborn y es que esto es un comentario que me dejaron en TikTok pero si tú sabes pintarlos y hacerlos ¿por qué no te haces uno? ¡Tarán! pues bien, aquí uno de los bebés reborn que hice yo podría estar mejor pero bueno, es un bebé reborn auténtico porque lo hice yo de forma artesanal con sus capas de pintura, sus detalles, su pelo injertado y esas cosas ¿vale? esta opción no es que salga muy económica porque primero, debes comprarte todo el material necesario segundo, debes formarte eso tampoco es gratis y tercero, pues son horas y horas y horas ¿qué pasa? que si compras materiales dices, no, es que yo voy a hacer reborns pues entonces sí porque si te compras, no sé el horno, las pinturas, los pinceles todo lo necesario para hacer un solo reborn pues te va a salir carísimo que por cierto, ella se llama Martina y la tengo vestida de Mirabel de Encanto que lo hice en un video de sorpresos divertidos os lo dejo por aquí bien, entonces la primera opción descartada ¿qué tal? sí, ¿no? venga, descartamos segunda opción no hay bebés reborn de este tipo baratos porque entonces no son bebés reborn entonces son muñecas pero ¿qué pasa? que a muchas muñecas las estamos llamando bebés reborn como por ejemplo, Sofía si se nota que Sofía es mi favorita ¿verdad? es que me encanta su carita bueno, pues ¿qué pasa? yo a Sofía la llamo bebé reborn ¿por qué? pues porque está pintada con una técnica de detalles pues importante tiene peso mide como un bebé pequeño o sea, su escultura es bastante realista la llamamos bebé reborn y los mismos fabricantes también lo hacen para vender más porque un bebé reborn es esto y no esto pero bueno, matizado esto sigamos hablando de ellos como bebés reborn esta es, yo creo, de las gamas más top de muñecas bebés reborn realizadas en fábricas de muñecas en este caso Sofía cuesta 120 euros aproximado en algunas tiendas un poco más un poco menos de esta misma gama los tenemos de varios modelos como por ejemplo Abril Abril o bueno, ella es Abril pero también está Gabriela que se le parece mucho y estoy hablando de las marcas que yo conozco pero hay más marcas españolas que están fabricando bebé reborn de este tipo y se dividen por categorías del mismo tipo estos que son los más top por su nivel de realismo de detalle de pintura sobre todo en este caso ella lleva pelo natural no injertado está pegado tiene peso realmente me está costando sostenerla así mucho rato se le queda la cabecita bueno, tiene esos detalles entonces estas gamas pueden oscilar desde los 120 euros yo creo que el precio de Sofía es el más económico de todos porque no tiene pelo hasta yo diría que unos 300 hasta los 300 euros pues hay precios de varios tipos los hay de 200 y pico 190 300 y poco pero bueno, que no estoy aquí yo para daros el listado de todos estos precios porque no me los he de memoria para que os hagáis una idea esta gama más top de muñecas realistas fabricadas en fábrica valga la redundancia estarían entre unos 100 y 300 euros vale, sí, salen más caras que las de Aliexpress que están por menos de 100 euros pero en cualquier caso es más económico que a un bebé rebón auténtico que recordad sus precios deberían partir desde los 300 euros raro sería el que se vendiera por debajo de 300 y si estás pensando en dólares pues es más o menos lo mismo así que por debajo de 300 euros que es lo que nos costaría un bebé rebón auténtico artesanal tenemos esta gama de muñecas súper top muy realistas por su precio muy bonitas tienen peso y de las que yo os estoy hablando están todas fabricadas en España así que siempre hay más garantías sabemos que los materiales que emplean por ejemplo pues están probados en laboratorios de juguetes de aquí con la certificación europea porque por eso son fabricantes de muñecas pero entonces vayamos a ver qué pasa por debajo de los 100 euros aquí tenemos a Pipo él es un bebé de la marca Antonio Juan y es de la gama Sweet Reborn My Sweet Reborn creo que lo he dicho bien Pipo tiene un coste aproximado de unos 94-95 euros y es un muñeco algo más pequeñito en talla es de unos 40 centímetros tiene pelo en este caso es pelo de muñeca parece que está puesto con gracia se le ve muy bonito su escultura pues es un muñeco realista no podríamos decir que se aproxima tanto a un bebé aunque tiene un nivel de realismo bastante chulo tiene alguna venita pintada algunas rojeces pero ya no tiene el detalle que tenían las anteriores que os acabo de mostrar y por esa razón están por debajo de 100 euros ahora eso sí este muñeco tiene peso le pesa la cabecita el cuerpo y volvemos un poco a lo mismo su presentación en caja es muy bonita los materiales que se emplean pues son muy buenos está fabricado en España así que para mí todo esto son ventajas frente a los bebés que os enseñé en el anterior vídeo comprados por unos 70-80 euros más gastos de envío importantes más muchos días que tarda el envío así que para mí todo esto suma y cuenta muchísimo a la hora de valorar una compra después dirás bueno 95 euros no son los 75 euros de Kiki Reborn o incluso los 60 no te preocupes Alejandra ella es mucho más grandota que Pipo no es de la gama Sweet Reborn por eso es más grande es también una muñeca de la marca Antonio Juan y en este caso ella no tiene pelo pero si tiene peso tiene las mismas características que Pipo viene con unos accesorios muy bonitos sus detalles pues son los mismos hay alguna venita no sé si la podéis ver pero no es demasiado demasiada pintura aunque la pintura está bien hecha ¿eh? me refiero a que no da miedo Alejandra ¿cuánto cuesta? esta muñeca está en torno a los 82 euros vale ya estamos bajando de precio su cabeza tiene peso así que nos estamos acercando mucho al precio de los bebés Kiki Reborn pero estamos comprando un producto que no da miedo que está bien presentado que tiene buenos materiales y que está fabricado aquí en España Alejandra pertenece a la gama mi primer Reborn de Antonio Juan que tienen varios modelos por ejemplo entre ellos está Bertín o el modelo que nosotros le llamamos Carlitos porque es un personaje del canal de sorpresas divertidas este modelo cuesta unos 72 euros y las características son las mismas que Alejandra después nosotros por ejemplo yo conozco a la bebé Daniela de Antonio Juan de la misma gama Reborn entonces son una gama de Reborns vale que en realidad para mí son muñecas realistas pero les llaman Reborns porque intentan conseguir un poco estas características del peso el tamaño el punto realista algún detalle de pintura que enfatiza bastante el muñeco sobre todo por ejemplo las uñas o alguna venita y luego me repito mucho pues que la presentación es preciosa yo no sé si recordáis cuando abrí estas dos de aquí en el otro vídeo que de asombrada no opiné sobre la presentación por el precio pero ya estamos hablando que estas dos muñecas tienen el mismo precio que una muñeca como esta a ver no me digáis es que no hay color no hay color FUIVA entonces descartada la opción número uno que es hazte tu propio Reborn nos queda la segunda opción y es compra bien si así de simple antes de comprar investiga un poco en google fíjate si tú vas a comprar a Kiki Reborn porque es económico es económico porque te crees que las imágenes que te están poniendo en el producto se corresponden a lo que recibirás entonces claro que sería súper barato pero siendo la realidad esta de aquí que os mostré entonces realmente sale caro recordemos los contras de estos bebés el primero la fotografía no se corresponde para nada con el producto final el segundo el coste de esta muñeca es el mismo que el coste de un muñeco de la marca Antonio Juan o de cualquier otra marca de muñecas de España que fabrique muñecos de este tipo tercero tardan muchos días en mandarte los productos te prometen unos 14-15 días y a mí me tardaron más de un mes he leído opiniones de gente que les ha tardado incluso más de dos meses por no decir que el coste del envío es mucho más caro que si compras un muñeco del mismo estilo del mismo peso del mismo tamaño aquí en España cuarto estas muñecas están fabricadas en China bajo sus estándares de calidad por sus leyes en temas de juguetes pues pueden fabricar seguramente con algunos materiales que aquí no se podrían por no decir que es muy probable no lo voy a asegurar porque no lo sé a 100% pero es muy probable que estas muñecas no hayan pasado las pruebas de laboratorio obligatorias para vender juguetes en Europa y esto se repercute en un quinto contra y es que tú comprando estas muñecas aquí en España por ejemplo como hice yo no sabes si estos materiales van a desprender algún tipo de sustancia tóxica que pueda dañar a tus hijos si me he puesto seria eh no es que nos reímos mucho pero es un tema serio ah y el sexto y último contra sería que estas páginas están utilizando moldes de esculturas de bebés que ya están creados que ha creado un artista que eso ya lo conté detalladamente y ellos están utilizando este molde han hecho una copia sin certificación para crear sus propias muñecas con el mismo aspecto o algo parecido así que hay un tema de estafa en la propiedad de derechos importante y no solo en base a las esculturas de las muñecas también con las fotos que ponen en sus páginas web para vender el producto y dicho todo esto creo que ya podemos responder con pocas palabras a esas dudas si no tienes dinero para comprar un bebé reborn de más de 300 euros no hay excusa para comprar este tipo de páginas puedes comprar una muñeca de la marca Antonio Juan Guca diría muchas más pero ahora no me acuerdo hay muchas marcas españolas que si os informáis incluso en jugueterías ya no es para vender lo que tengo yo en mi página web que yo solo trabajo por el momento con Guca y Antonio Juan pero es que hay muchas más marcas que están haciendo este tipo de muñecas donde nadie sale dañado es más por el mismo precio que cuestan estas muñecas baratas de China puedes tener una muñeca preciosa hecha aquí en España así que hay que apoyar un poquito más el producto de proximidad y sobre todo la gente que está trabajando bien que no son reborns auténticos, claro que no, son muñecas pero muñecas fabricadas de forma artesanal, de forma legal y con un precio muy acorde al producto que vas a recibir no más desengaños para estas niñas que piden reborns y pobrecitas reciben esto y por favor papis, mamis y gente adulta del mundo que compra recordad si no tenéis dinero podéis optar por esta gama de muñecas de fabricantes españoles que son... esto no es un vídeo de publi, ¿vale? lo que pasa es que creo que tenía que sincerarme es que es lo que pienso, es mi opinión y es lo que siento yo claro que apoyaría más a las pequeñas artistas reborn que están vendiendo esos productos de más de 300 euros porque lo valen, que no hay otra, es arte lo que pasa es que este vídeo, entendedme es para la gente que no puede acceder a este precio de muñeques así que espero que te haya ayudado este vídeo si es así, compártelo con alguien más dale un buen like y suscríbete y sobre todo, comenta cuál ha sido tu experiencia en el mundo reborn te espero en mi próximo vídeo y gracias por aguantar el rollo mua